Una noche mientras un muchacho conocido como Shinjiro regresaba a su casa después de un cansado día, se encontró con una extraña mujer cuando caminaba por la acera, quien se le acercó para posteriormente quitarse su gabardina mostrándole sus atributos al chico. Él se quedó paralizado mientras la mujer se acerca a él. Al estar frente a frente, la mujer comienza a cambiar de forma y desprende sus patas de cien pies y una cara monstruosa. El hombrecillo estaba a punto de ser devorado, hasta que una flecha alerta a la criatura, quien a lo lejos ve a una chica de pelo largo y dorado. Una segunda flecha la hace caer, salvando a Shinjiro de la muerte. Al día siguiente mientras el chico caminaba, se terminó topando con la chica que lo había salvado. Tras aquello él se dirigió a la oficina de su profesora para pedirle poder salir más temprano por su trabajo. Ella acepta la petición del chico y le pide por la tarde limpiar el laboratorio. Al terminar, el chico observó a un gato por la ventana y justo al salir de la habitación, un grito lo alarmó. Él corrió hasta el origen del ruido, pero grande sería su sorpresa al ver a dos chicas en el suelo junto a un charco de sangre y un cadáver. Cuando él las atendía, una de ellas se percató que el ser responsable acechaba en las sombras. Aquel espíritu se acercaba con cautela hasta que el sonido de la tensión del arco lo ahuyentó. Al salir, Shinjiro se cruzó con una chica que no podía moverse por culpa de una flecha eléctrica. Él retiró la flecha solo para que instantes después, Shimazu llegara al lugar. Él se interpone entre ambas chicas solo para terminar descubriendo que la chica que ayudó era en realidad una gata de dos colas, un poderoso espíritu. Posteriormente, él se ve obligado a colaborar con la chica. Al seguir su rastro, vuelven a encontrarla. En ese momento, un relámpago cae detrás de ellos, revelando así a la bestia relámpago. Este ser de extremado poder no parece tener rival, hasta que tras un beso entre ambos jóvenes, el poder y energía de Shimazu crece de vuelta. Gracias a esa mejora, ella logra sellar al espíritu. Al terminar el sellado, la gata se disponía a irse, pero Shimazu tensó su arco para sellarla a ella también. Shinjiro es usado como rehén por el espíritu, por lo que Shimazu no le queda más opción que dejarla ir. Antes de marcharse, ella le da un beso a Shinjiro, con lo que él puede ver las memorias de la chica. Y gracias a eso, él logra reconocer el nombre real del espíritu. Tras esto, los tres se van a casa de Shimazu, donde la profesora contrata al joven para realizar las labores de la casa. Al día siguiente en la prepa, Shimazu se reúne con su compañero, ya que un portal se había abierto. Luego de aquello, ambos se dirigen al laboratorio de química para hablar con la profesora. Mientras tanto, en el vestidor de las chicas, una plaga de ratas había aparecido. Los gritos llegaron hasta donde ellos se encontraban, por lo que fueron a investigar. Al llegar, se toparon con las chicas quienes eran víctimas de una ilusión provocada por un espíritu rata. Shimazu se paraliza del miedo, por lo que Tama va a perseguirlo. Al llegar donde Tama, la encontraron debilitada y sin energías, puesto que no había consumido energía espiritual. Posteriormente, el suelo se derrumba, llevándolos a la madriguera de las ratas. Shimazu intenta luchar con ellas, pero se desmaya por su fobia. Tama se vuelve a levantar, pero es en vano, puesto que sin energías, poco puede hacer. Shinjiro se deja drenar, y así vencen al enemigo. Al día siguiente, la profesora decide reubicar a Shinjiro para que ahora viva junto a Shimazu. Más tarde ese día, Tama, Shinjiro y Shimazu se encontraban luchando contra un árbol vampírico, hasta que una chica de pelo púrpura aparece y derrota al espíritu. Tras sanar a la chica y regresar a casa, la extraña se presenta como su seri. Ella es la prima de Shimazu y su rival. Tras presentarse y pedirle a Shimazu que le entregue a Shinjiro, el muchacho se marcha para dejarlas hablar. Mientras se bañaba, su seri entra y comienza a frotarse contra él. El chico se desmaya, y al despertar se encuentra dentro de un auto junto a su seri y su asistente. Al cruzar un puente, todos son enviados a una dimensión alterna donde autos poseídos los atacan. El chofer con su escopeta logra acabar con ellos, hasta que uno de los autos devora a un humano fusionándose con él. Este ser es tan fuerte que las balas parecen no afectarle. Al igual que las invocaciones de su seri, al lugar llegan Tama, Shimazu y la profesora. La arquera conecta un tiro directo, pero no tan efectivo como para acabar con él. El monstruo los prensa para matarlos. Pero por la falta de espacio, la rubia y el chico se besan amplificando el poder de la chica. Con este aumento logran derrotar a su enemigo, terminando así el día con la retirada de su seri. Una noche mientras un vigilante ejercía su profesión en un museo, una armadura samurai apareció y lo asesinó. Para poder conseguir una espada cargada con energía negativa, puesto que poseía un espíritu. En otra parte y en otro momento, Shimazu y Shinjiro llegaban al instituto. Donde al llegar vieron unos rostros conocidos. Esto se debía a que su ser y su ayudante se habían transferido. Ya que en aquel lugar, muchos sucesos extraños habían ocurrido. De vuelta en casa, Shinjiro le ofreció cocinarle lo que ella pidiese, para animarla un poco. Esa misma noche, un escuadrón de reconocimiento enviado por su seri, se encontraba resguardando un puente para eliminar al samurai. El grupo es rápidamente liquidado, por lo que Shimazu es informada por su profesora. Simultáneamente, su seri había colocado una barrera para que no pudiera escapar. Shimazu, Shinjiro y Tamako llegan al lugar para acabar con el enemigo. Por muchos cortes y tiros que efectuaban los rivales, su oponente continuaba en pie. Él invocó a muchos más samuráis. Por lo que el grupo decide retirarse para pensar en una estrategia. Mientras pensaban, recordaron que la armadura era un golem. Un tipo de marioneta creada con magia europea. La debilidad de estos seres son las inscripciones que llevan. Puesto que si borras la primera letra, él morirá. Gracias a esta información, el grupo regresa y después de un certero tiro, Shinjiro corre a borrar la letra. Sin el golem, Shimazu se dispuso a tomar la katana. Al hacerlo, el espíritu dentro la poseyó, haciendo que ataque a Shinjiro. Pero al forcejear con él y hacer contacto con el arma, el joven descubrió el nombre del espíritu. Gracias a eso, logra liberar a su amiga del control y así evitar una desgracia. Luego de ser liberada, Shimazu intentó atacar a la maga responsable. Pero su ataque es fácilmente bloqueado. Al día siguiente, todos se reúnen en el laboratorio de química. Puesto que la profesora los había llamado para informarles que Shinjiro era poseedor del ojo de la verdad. Una extraña habilidad capaz de descubrir los verdaderos nombres de los espíritus y la gente mediante contacto boca a boca. Aparte de informarles que múltiples equipos de investigación se habían transferido a la institución para mantener a los espíritus a raya. Ese día, mientras un grupo revisaba un aula, la pared los capturó. Mientras que en la azotea la maga conjuraba un gran hechizo, a la par que Shimazu y Shinjiro se toparon en las escaleras del lugar. Tras levantarse y ver múltiples estudiantes adormecidos, ambos suben a la azotea donde se juntan con la profesora, su ser y su ayudante. Todos presencian a la maga, quien había invocado un espíritu de pared. Shinjiro pedía la ayuda de Shimazu para salvar a los rehenes. Pero ella se empeña en luchar contra la maga hasta que acató y eliminó al espíritu. Para su infortunio, los tres chicos murieron al fundirse con el concreto. Tras esto, todos persiguen a la maga hasta el gimnasio, donde son capturados por una mujer araña. Esta se dispuso a tomar a Shimazu y Shinjiro, aunque después de que el muchacho la besara, ella desató un gran poder con el cual logró acabar con la bestia. Un tiempo después, el ambiente entre los dos se sentía tenso. Además que la chica no hacía más que evitarlo. Dentro de la prepa, el joven habló con su profesora para obtener consejos sobre qué hacer. Ella le explicó que al conocer el nombre verdadero de Shimazu, el cual era Izuka, ella podría perder el derecho a ser la líder de la familia. Por eso su ser y la misma profesora le encargan cuidar de ella. Ese día en la casa de la familia principal, todos se reúnen para discutir quién se encargará de Shimazu. Simultáneamente, ambos chicos regresaban a casa hasta que ella se tropezó cayendo al suelo. El chico se levantó y ambos cambiaron su ruta para ir al mirador. Ahí ambos charlaron, hasta que la chica le reveló por qué está tan obsesionada con ser la líder de la familia. Esto se debía a que hace 8 años, los padres de Shimazu habían desaparecido al ir a combatir a un espíritu. Puesto que el padre de la chica era un mago europeo, la familia lo repudiaba a él y a la madre de Shimazu. Aquel odio se intensificó al nacer, ya que era débil y enfermiza. Aparte que todos se negaron a contarle qué pasó con sus progenitores y borraron el hecho. Al regresar a casa abrieron un paquete que había llegado. Dentro había un espejo que al verlo directamente, los transportó a un mundo alterno. Aquel espejo resultaba ser un espíritu que encerraba a sus víctimas hasta destruir su mente. Dentro Shimazu volvió a ver a sus padres, pero una copia de ella se interpuso y la desafió a una batalla. Después de luchar, ella abrió los ojos en otro lugar, específicamente en una rueda de la fortuna, donde se topó con una versión de ella mucho más joven. Ella estaba llena de odio, rencor y deseos de venganza, cosa que Shimazu negaba. Al volver a parpadear, ella vio a la bruja, quien intentó convencerla. Pero ella se negó y cayó, pero abrió los ojos, solo para volver a reencontrarse con Shinjiro y su copia. El combate continuó, hasta que la bruja llegó para decirle que se volviera uno con su copia. Ella estaba a punto de hacerlo hasta que Shinjiro la detuvo y la hizo recapacitar. Luego él besó a su copia, conociendo así su verdadero nombre. Shimazu lo recitó y acabó con ella. Al hacer esto, ambos salieron de aquel extraño lugar. Al salir, lágrimas brotaron de la muchacha. El chico la consoló y le prometió ayudarla en la búsqueda de sus padres. Ambos regresaron a casa con su relación fortalecida y una sensación cálida entre sus palabras. La tarde pasaba mientras Shimazu esperaba a Shinjiro para regresar a casa. Al llegar, Tamako se abalanzó sobre el muchacho como de costumbre. Tras quitársela de encima, él hizo un comentario que molestó a Shimazu, quien enojada se fue. Al cabo de un rato, mientras él preparaba la comida, ella regresó y él aprovechó para pedirle perdón. Ambos hablaron un poco, hasta que él acorraló. Y justo cuando parecía que se darían un beso, la profesora llama interrumpiendo la situación. El muchacho va para recibir a Yashao, la espada que tiempo atrás poseía la armadura samurái. Al día siguiente, él va para mirar las prácticas del grupo de Kendo y aprender de la técnica del uso de la katana. Esa tarde, todo el grupo va a investigar el reporte de una anomalía en las vías del metro. Al llegar, recorren el túnel hasta encontrar la unidad, y al revisarla encuentran a todos los pasajeros dormidos. Ellos salen de ahí para buscar al responsable, y poco buscaron, puesto que el culpable era un espíritu de humo. Al estar en un lugar cerrado y no poseer un cuerpo físico, los ataques de Tamako, Suseri y Shimazu no le afectan, por lo que se ven obligados a huir. Hasta llegar a la estación donde a Shinjiro se le ocurre activar el sistema de ventilación para sacar al espíritu. Él se abre paso con su espada hasta llegar, pero el ser lo atrapa. Él logra activar el botón y sacar al espíritu, pero eso lo desmaya. Todos se quedan para ayudarlo mientras que Suseri va en búsqueda del espíritu. Al salir, ella se encuentra con su objetivo y con la maga. Ella con astucia se enfrenta al ser y lo elimina con sus invocaciones. Ella continúa y desafía a la bruja, pero esta es tan poderosa que con poco esfuerzo logra derrotarla y capturarla. Después de haber reanimado a Shinjiro, todos salen, solo para ver a la bruja y a Suseri en el aire. La mujer deja caer a Suseri haciendo arder la furia de Shimazu. Ella activó una gran habilidad que le otorgó un gran poder, con el cual su flecha pudo penetrar el escudo de la hechicera y cortarle un brazo. Aunque esto la hizo caer. De vuelta en casa, Shimazu se encontraba en un estado de coma por haber utilizado su energía vital a liberar el sello de su arco. Las féminas dejan solo a Shinjiro para que le dé un beso y restablezca su energía espiritual. Al día siguiente en la casa de la familia principal, la abuela discutía con todos los miembros de la familia sobre Shimazu, pero la madre de Suseri con su terquedad insistía en que su hija debía ser la cabeza de la familia. Suseri se ofrece a realizar el ritual de exorcismo, y es aprobada para realizarlo. Un tiempo después ella se cruzó con Shinjiro, y juntos fueron a hacer las compras y comer helado, hasta que unas chicas de su clase los vieron juntos. Ambos huyeron hasta que al atardecer se despidieron. Esa noche Suseri invocó a la bestia relámpago, para poder tomarlo y convertirlo en su compañero. En la casa Shinjiro vigilaba a Shimazu, hasta que Suseri regresó herida y agotada a la residencia. Después de explicar en qué consiste el ritual, Shinjiro se ofrece a ayudarla, por lo que la profesora lo consulta con la abuela. Esta accede, por lo que ambos jóvenes se dirigen al encuentro con la bestia. En el camino y a lo largo de la batalla, Suseri recuerda la dura infancia que tuvo que pasar, puesto que su madre la presionaba y sobre exigía para derrotar a Shimazu. Durante la batalla Shinjiro se abalanzó y clavó su espada en la pierna de la bestia, aunque por aquello él salió disparado y quedó desmayado. Suseri por la ira y con el beso que le plantó el muchacho, encontró una gran fuerza con la cual pudo dañar a su oponente. Él se acercó a ella para conocer los motivos por los cuales quería convertirlo en su compañero. Tras explicárselos, este se empezó a encoger al aceptar a su ama. Tras un tiempo Shinjiro despertó solo para ver los resultados de su batalla. En un laboratorio Aizuka, la maga se encontraba regenerándose en una cápsula mientras que un sujeto enmascarado habla con ella. Mientras tanto en la casa de los protagonistas, estos eran informados acerca de varios ataques a lugares importantes de diferentes regiones, puesto que estaban debilitando la defensa espiritual del pueblo para poder usar su magia e invocar espíritus con mayor facilidad. Después de aquello Shinjiro habló con Shimazu, pero ella estaba muy irritable por el asunto de la maga Aizuka. Al día siguiente después de haber conversado con Suseri acerca del estado de su rival, ella le revela que probablemente la maga es parte de los Asahina, una familia de magos occidentales de la cual el padre de Shimazu era parte. Al volver a casa, todos se prepararon para ir al último templo en pie de la ciudad, aunque Shimazu no quería dejar a Shinjiro ir. Él la hace recobrar las fuerzas, por lo que todos se lanzan al lugar. Sin embargo al llegar, Aizuka ya había llegado y derrotado a todos los guardias. Una corta batalla comienza donde el joven es herido. Posteriormente otro día la abuela de Shimazu los visitó para conocer a Shinjiro, y sellar el arco de Shimazu aparte de discutir el asunto de Aizuka. Tras hablar ella junto a Shinjiro salieron para hablar en privado, pero del cuerpo del muchacho brotó la maga quien perforó a la mujer. Shimazu quien lo vio todo llegó para enfrentar a la maga, quien aparte había invocado un gran espíritu de clase alta. La batalla comenzó, y mientras Tamako, la profesora y Shimazu luchaban contra la serpiente, Shimazu volaba frente a frente con Aizuka. Ella lanzaba todas sus técnicas, aunque ninguna parecía surgir efecto, hasta que una de ellas logró romper la barrera y rasgar la ropa de la maga. Mientras aquello pasaba, el otro grupo había logrado herir gravemente a la serpiente, o al menos eso pensaban, hasta que el reptil empezó a mudar de piel, hasta mostrar una gruesa capa de duras escamas. A la par Shimazu era rodeada por múltiples cuchillas generadas por la maga. Después de esquivar las cuchillas y caer al tejado de la casa, la bruja la tenía a su merced, lista para torturarla hasta que ella se dejó caer para evitar el daño. Al caer ella fue salvada por Shinjiro, mientras que en el otro grupo batalla con la serpiente que otra vez había mudado de piel. De regreso con el par, Shinjiro logró derribar a la bruja, y cuando estaba a punto de terminar con ella, la mujer lo toma del cuello y lo lanza contra la pared. Cuando estaba a punto de acabar con él, Shimazu se interpone y ambos son empujados dentro de la casa, donde éstas se prenden llamas. Dentro ella le dice que escape, pero él se niega, y tras unas emotivas palabras ella lo besa, y ambos salen para continuar la batalla. Con el poder que le transfirió el chico, las flechas logran herir de sobremanera a la bruja, al punto de volver a quitarle su brazo derecho. Mientras eso pasaba, Tamako, la profesora, su ser y su ayudante, combinaron sus esfuerzos, y en un ataque combinado lograron acabar con la serpiente. Al mismo tiempo Shimazu preparó su ataque final, el cual era potenciado por la energía espiritual de Shinjiro. Con él lograron vencer a su oponente, solo para ver como una cabeza cayó al suelo. En ese momento, todos llegaron además de un sujeto enmascarado, que poseía un anillo idéntico al del padre de Shimazu. El hombre tomó la cabeza y desapareció. Tras un tiempo Shimazu y Shinjiro contemplaban desde el mirador, terminando así esta historia. Aunque en otra parte, el hombre enmascarado creaba copias de Izuka. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.